qué tal amigos de youtube cómo están espero que estén muy muy bien bienvenidos al nuevo vídeo de programación java con eclipse y vamos a iniciar con el tema del día de hoy bien en el vídeo anterior nos quedamos viendo un tema bastante interesante vimos una introducción a lo que son los ciclos ya vimos el ciclo guay y bueno como pudimos ver en el vídeo anterior en este ciclo que nosotros creamos generamos aquí logramos imprimir diez veces la palabra hola mundo bien hoy vamos a ver el ciclo que se conoce como du guay ok bien lo cual tiene una característica muy peculiar con respecto a el ciclo de guay como como sabemos el ciclo guay lo que hace es se define de manera normal su palabra guay se abren unos paréntesis y dentro de las del bloque de código van las instrucciones que va a ejecutar este ciclo ahora la característica de guay es que no va a llevar una condición pero la va a llevar al final ok la forma correcta de declarar un do while es poniendo la palabra do abriendo un bloque de código y al cerrar el bloque de código va a la palabra reservada guay van los paréntesis donde va la condición y va el punto y coma recuerden que aquí dentro va la condición de nuestro ciclo bien ahora la característica que de este diferencia el du guay de el ciclo guay es la siguiente como se pueden dar cuenta el ciclo du guay va a tener la condición al final bien ahora ustedes me dirán bueno qué diferencia tiene esto es tan sencillo como que las instrucciones que están dentro 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 de el ciclo siempre siempre se van a ejecutar una sola vez aquí por ejemplo este lo que vamos a hacer es ejecutar instrucción por instrucción vamos a suponer que esta es una instrucción esta es otra instrucción y cuando llega a ejecutar la instrucción del du dice a ok este es un do while lo que va a hacer es va a entrar al du y va a ejecutar las instrucciones al menos una vez aunque la condición que esté dentro del guay no se cumpla ok aunque esto sea false siempre va a ejecutar las instrucciones una vez bien voy a comprobar se los voy a imprimir dentro de del du guay voy a imprimir un texto que sea distinto al hola mundo de hecho esto lo voy a comentar para que no nos dé problema y voy a imprimir un texto que diga hola solamente va a decir hola entonces si yo ejecuto esto me va a imprimir un hola ahora ustedes dirán porque lo imprime si el guay tiene false bueno pues es lo que yo les comentaba siempre va a ejecutar al menos una vez esta instrucción ahora si lo que yo quiero es que ejecute de igual manera que el guay diez veces y que me imprima hola diez veces pues voy a ponerle una condición dentro de mi guay si yo ejecuto esto me va a imprimir hola diez veces ok bueno en realidad aquí fue un claro ejemplo de que no debemos este hacer esto aquí tengo yo un bucle infinito si se dan cuenta en esta parte sigue ejecutando olas y olas y olas porque porque de igual manera yo no definí un este un incremento en la variable entonces mi variable no que tengo declarada aquí abajo siempre sigue siendo cero entonces lo que voy a hacer es aumentarle a no para que este ciclo ya no sea infinito entonces si al ejecutarlo me ejecuta dos cuatro seis ocho y diez olas bien bueno pues básicamente esta es la funcionalidad del ciclo de igual o del bucle de igual y esto nos va a funcionar muchísimo porque más adelante por ejemplo nosotros vamos a hacer un menú en una consola y este ciclo nos viene perfecto para esta funcionalidad bien entonces pues espero que les haya quedado claro la funcionalidad del igual si no no se preocupen lo vamos a ver más adelante y si les quedó alguna duda déjenla aquí en los comentarios o igual mándenme un mensaje a las redes sociales para contestarle la duda que tengan bien pues eso fue todo por el vídeo de hoy fue muy rápido este vídeo espero que este vídeo les haya gustado les haya servido ya saben compartan para los nuevos suscriban se dejen su like en el vídeo y nos vemos en la próxima bye